Estoy muy molesto, estoy muy enojado. ¿Por qué estabas platicando con él? ¡Pero él es mi amigo! Estabas coqueteándole y te vas a poner tu cara. ¿Qué tiene? ¡Soy pedejo! ¡Siempre he platicado con él! ¿A poco no te resultó familiar esta riña, esta pelea de pareja? Y pasa en las mejores familias, dicen. Pero todo se basa en hechos. En los hechos que a lo mejor tú estás haciendo cosas que para ti están bien, pero para la otra persona no. Bien, dicen. Y esto pasa en todas las relaciones. Entonces, creen que todo gira alrededor de las personas. Que todo gira alrededor de nosotros. Que la gente tiene que pensar lo mismo que pensamos nosotros. Que la gente tiene que adecuarse a todo eso. Lo que nosotros queremos, lo que nosotros pensamos. Lo que nos cae bien, lo que nos cae mal, hasta que lo que nos gusta. Pero sin embargo, la otra persona no está de acuerdo. Entonces, por eso se crean esos conflictos. Porque también la otra persona, también la mujer, piensa que todo gira alrededor de ella. Y esto se basa en los sentimientos. ¿Cómo dejar de lidiar? Dejar de pelear. Bien, dicen que hay que ser empático. El saber resolver ese problema. Y no llegar y no agredir. ¿Y por qué estabas haciendo esto? ¿Y por qué estabas haciendo lo otro? ¿Y yo te di? No, simplemente para saber reclamar, para que no haya ese conflicto. Hay que saber hablar, hay que saber expresarse. Y correspondiente al problema que vivimos, que les puse de ejemplo. Es, ¿sabes qué mi amor? No me haces sentir bien, me siento celosa. Me siento mal, me siento ignorada que estés platicando con él o con ella. Y de esa forma, la otra persona, la pareja, va a decir. Ok, no te va a refutar eso. No te va a decir, es que tú también, ¿no? Simplemente hay que saber por qué se siente así. El por qué hablarlo y decirlo, ¿sabes qué? Ok, pues yo hice, estaba platicando con ella. No tiene nada de malo, pero te entiendo que te pongas celosa o que no agarres la onda. Y tratar de resolver, llegar a un punto intermedio en esa situación. Y saber lidiar con eso. Porque tú nunca sabes qué inseguridades tiene tu pareja. Qué vivió de niña o qué situaciones vivió con otras parejas. Por eso hay que ser empático, saber cuál es el sentimiento que la acarrea. Hay que saber expresar, pero de una manera del sentimiento. Oye, es que me hace sentir mal esto. O es que, ¿sabes qué? No me llamas a cada cinco minutos como yo quiero. Pero hacerle sentir. ¿Sabes qué? Es que yo me siento sola. Necesito que me estés escribiendo cada cinco minutos que me estés llamando. Pero desde luego, pues hay que ser empáticos y hay que llegar a un punto de intermedio. En decir, ¿sabes qué? Es que, entiéndeme, no te puedo estar marcando cada cinco minutos. O no pasa nada, ¿sí? No me he ido de este mundo. Entonces, hay que tener eso, señores. Comunicación, como siempre lo he dicho, señores. Recuerden que todas las cosas, incluso las relaciones, se hacen con mucho power. No dejen de suscribirse, señores. 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 ¡Gracias!